El equipo oaxaqueño sufrió la segunda derrota del torneo en la jornada 3 de la Liga de Ascenso MX en contra de los potros de hierro del Atlante en partido celebrado en el Estadio de Andrés Quintana Roo en Cancún. Alebrijes salió a proponer el partido, sin embargo una mala salida del portero Gerson Marín combinado con una pifia de José Medina permitió que los azulgranas se pusieran al frente en el primer tiempo. Los de Oaxaca siguieron intentando por las bandas, siempre pelearon el balón en el mediocampo tratando de morder al equipo rival, pero en el segundo tiempo un contragolpe puso el segundo para los de casa. Posteriormente un tiro de esquina rematado por Jesús Moreno ponía el primero de los alebrijes, pero un fuera de lugar anularía el gol. El partido culminó con derrota para los dirigidos por Ricardo Rayas, pero se resalta la actitud y sobre todo el aprendizaje que deja este partido. Para MBM Deportes, Jair Toledo.